Vamos a revisar algunos otros mensajes a propósito de este asunto que está calientito y que genera mucha discusión por sus repercusiones porque algunos se quieren autoengañar o es una estrategia para confundir también al electorado. Escribo esto, el cuento de que Alejandra del Moral ya alcanzó y hasta rebasó, según ella y sus estrategas, a Delfina Gómez en las encuestas no se lo cree ni ella misma, ¿no? Una de dos, pretende hacerle creer al electorado que Aida lleva o se estaría preparando un posible escenario fraudulento con el pretexto de que ahora cualquiera puede ganar porque no es por donde se le vea una elección competida, va a ser una auténtica paliza. Eso que dicen, ay, es que caballo que alcanza gana y ya se cerró la elección, no se ha cerrado, o sea, Delfina Gómez, arriba, 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 toda la campaña y Alejandra del Moral estancada, no ha crecido porque la gente ya no cree en el PRI como opción de gobierno. Bueno, la gente ya no cree que una preista pueda resolver sus problemas o pueda coadyuvar en la solución de las políticas públicas porque ya es un tema de experiencia previa, ¿no? No es un asunto en donde les tengamos que contar algo nuevo o algo novedoso, ¿no? Los mexiquenses, así que por lo pronto vamos revisando algo más de lo que tenemos. Entiendo que ya está.